Casanoticias de todo el país no se quedan callados, denuncian a través de nuestras redes sociales y de la aplicación Casanoticias RCN donde recibimos todos los casos, porque recuerde el reportero es usted. Enterrados en el lodo se encuentran los transportadores en la vía nacional que va desde Puerto Gaitán en Meta al municipio del Viento en Bichada. Donde podemos observar la magnitud del daño como se encuentra la vía. Lo peor de esto es que en 15 días aproximadamente los agricultores del sector inician la campaña de cosecha de sus cultivos, aproximadamente 20 mil hectáreas entre maíz, arroz y soya y no hay forma de sacar nuestros productos al mercado. Eso no es una vía, es un pantano y le haremos seguimiento a esa denuncia. Y más denuncias de escuelas y de colegios que tienen su infraestructura en pésimas condiciones. Hoy el turno es para la Escuela Aures del Corregimiento La China en Plato Magdalena. Queremos hacer un llamado porque vemos que las instalaciones no son dignas de la educación de nuestros hijos. Estos son los baños de la escuela, los cuales no hay agua para que los niños vengan. Queremos mostrar donde un día era un salón donde estudiaban los niños, pero por el motivo de su deterioramiento tocó abandonar y cerrar. Estos niños y los maestros no se merecen eso. Insistiremos ante la Secretaría de Educación para que les ayuden a mejorar estas condiciones. Y habitantes del proyecto Torres de San Marcos en Yopalca, Sanare, denuncian que no cuentan con servicios públicos y que así les fueron entregadas las viviendas. Escuchemos la denuncia. Tenemos 65 casas entregadas sin el sistema de alumbrado y comunitario, público, no tienen los servicios vitales. Esta gente está viviendo en condiciones precarias.